No puedo más con este tormento, lo nuestro fracasó, olvídate de mí. Soy consciente, de que con palabras no basta, son más importantes los hechos, pero a estas alturas, no sé si estoy a tiempo de recuperar tu amor. ¡Así! ¡Eso! Es romántica, es sentimental, la dulce voz angelical, tónica, muñequita, mi lujeta. Te lo pido, por favor, ya no me busques, si te diré, olvídame. Si todo lo perdimos, si todo lo dejamos, no sé qué pasa en ti, solo hay tiempo para que me olvides. Arrancarme de tu corazón, borrarme de tu mente, sacarme de tu vida, será mucho mejor. Olvídate ya de mí, ya no quiero más tormentos, si fallamos los dos, es tarde arrepentirnos, si el amor todo acaba. Ahora que me perdiste, quieres buscarme, lo siento, he aprendido a sonreír sin ti, mi amor no es para ti. A pesar de todo, te sigo amando, porque no me recito a perderte. Es el auténtico ritmo y sabor, de los maravillosos del escenario, y con estudios, cantamos récords, Oliver Jaime. Te lo pido, por favor, ya no me busques, si te diré, olvídame. Si todo lo perdimos, si todo lo dejamos, no sé qué pasa en ti, solo hay tiempo para que me olvides. Arrancarme de tu corazón, borrarme de tu mente, sacarme de tu vida, será mucho mejor. Olvídate ya de mí, ya no quiero más tormentos, si fallamos los dos, es tarde arrepentirnos, si el amor todo acaba. ¿Qué más quieres de mí, búscate otro querer, y que seas feliz? En la ciudad de Lima, Perú, está Reproducciones. Zapatillas, hay rum, siempre va conmigo. Olvídate ya de mí, ya no quiero más tormentos, si fallamos los dos, es tarde arrepentirnos, si el amor todo acaba. ¿Qué más quieres de mí, búscate otro querer, y que seas feliz? Así bailamos, así gozamos, una movidita, movidita, y ese pasito, un, dos, vueltecita. En Arica, Chile, M&S Producciones. En Bolivia, Altamar Producciones. En los Estados Unidos, L.J.E. Music Productions. Estamos encaminados, por las ciendas del éxito, juntos, unidos en un solo sentimiento, con estilo propio, marcando la diferencia. Levantate, suspira, sonríe, sigue adelante, y lucha por tu mágico sueño. En la vida, todos somos indispensables, el hombre, lucha por un mañana mejor, y el mundo, sigue dando vueltas. Ahora tú me dejas, no entiendo la razón, porque me traicionas, si ya no me amas. Si ya no te importo, no me hagas más daño. No puedo contener, toda esta tristeza, que acaba con mi vida, y destroza mi corazón. Y te vas con otro amor, sin piedad, tú me dejaste. No comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, y te vas con otro amor. Sin piedad, tú me dejaste. Sin piedad, tú me dejaste. No comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor. Todo ha cambiado, mataste esa emoción que me daba al verte. No te sientas culpable. No te sientas culpable. La culpa es mía. Por no saber valoren. No te sientas culpable. No te sientas culpable. Y te dejas culpable. Que no te sientas culpable. No te sientas culpable. Cada vez en tu alma. La culpa es mi amor. Y te vas como tu amor Sin piedad, tú me dejaste No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor Y te vas como tu amor Sin piedad, tú me dejaste No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor Y te vas como tu amor Sin piedad, tú me dejaste No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor Y te vas como tu amor Sin piedad, tú me dejaste No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor Altamar Producciones Verónica Valencia María Triguero Y te vas como tu amor Suavecito Y hace pasito pasito 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 Y hace pasito 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 Y hace pasito 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 Ella se fue por otro amor, nunca, nunca ya volverá Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Es increíble como alguien puede romper tu corazón Y sin embargo, sigues amándolo con todas tus fuerzas Ay mi pobre corazón, ya no sobras más ¡Muñaquita mini! Mientras su mente dice olvídalo Tu corazón, y le grito, que no lo dejas Corazón sí, no sobras más, ese dolor nos matará Ella se fue por otro amor, nunca, nunca ya volverá Corazón sí, no sobras más, ese dolor nos matará Ella se fue por otro amor, nunca, nunca ya volverá Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Porque ya somos, parte de tu corazón, de tus sentimientos Y por nuestro amigo Néstor, y la empresa del Rú Baila, 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 baila muñequita Baila, 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 baila muñequita Y hasta el favor Para mis sueños clubes fans En todo el Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil En mi mente, en mi corazón, solamente tú Eres la razón de mi felicidad Su canto expresa El sentir de las melodías De un sentimiento propio De la cantor expresa De la cantor expresa De la cantor expresa De la cantor expresa Muñequita Mili Para ti con amor Con elegancia Esta es la guitarrita Siempre con el cariño De los maravillosos del acelerio Eres mi único amor, tú me haces feliz Eres tú la razón, desde mi corazón Te amo con todo el alma, eres todo en mí No quiero perderte, si un día me dejarás No quiero imaginarme que sería de ti Ahora estoy junto a ti y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor, nunca puedo acabar Ahora estoy junto a ti y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor, nunca puedo acabar Y ya no quiero más sonreír, quiero ser muy feliz Nunca pensé que podía vivir algo así A conocerte toda mi vida conmigo Tú llenaste mi corazón de amor Mujerquita Mili El amor y el destino Pante la mano Qué lindo es quererse Amarse Un al otro Que vive el amor Al tamar producciones Perú y que valencia En toda Bolivia Mujerquita 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 M Ahora estoy junto a ti y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor, nunca me va a acabar Ahora estoy junto a ti y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor, nunca me va a acabar Y ya no quiero más sufrir, quiero ser muy feliz Con el estilo de cantar, me cantamos récords Oliver Jaime, siempre haciendo éxitos Ahora estoy junto a ti y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor, nunca me va a acabar Ahora estoy junto a ti y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor, nunca me va a acabar Y ya no quiero más sufrir, quiero ser muy feliz Vela Promotora, sin fronteras En Buenos Aires, Argentina En Río Amaní Sa, sa, zapateadito mi amor Eso sí Con el aprecio de siempre Para hacer producciones Hermógenes, Guadán Lima, Perú Esos è passi tonti a quiом vaià Esos è passi tonti a quiom vaià Esos è passi tonti a quiom vaià Música Cuando una persona te decepciona Aunque la perdones Nada Ya nada será lo mismo Ama lo que tienes Antes que la vida te enseñe a amar lo que perdiste Seguiré cantando Con alma, corazón y vida Una vez más Tu amiga, puñequita, mire Y los maravillosos del escenario Con mucho hora esta guitarrita ¡Siempre triunfadora! ¡Engresce de tu corazón! ¡NATIO AMÉRICA! ¡SUSO 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 AMÉRICA! ¡Muñecita, Mili! ¡Cómo me gustaría perderme en el universo! Para así nunca más tantos sufrimientos ¡Seguimos con Quinteldo! ¡Toma Bolivia! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Y todo el Perú! ¡Para qué más! Este amor que te traigé no te importó Nuestro sangro, mi corazón no puede más Me engañas, te reías ¿Cómo te burlas vos? Te arrepiento de este amor Que yo te reí Me engañas, te reías ¿Cómo te burlas vos? Me arrepiento de este amor Que yo te reí Ya, ya no quiero tus engaños Ya no quiero tu amor No me busques, no me llames Solo me haces llorar Ya, ya no quiero tus engaños Ya, ya no quiero tu amor No me busques, no me llames Solo me haces llorar Grabando Grabando Con estudio Cantamos récord Oliver Jaime Ahora me haces sonrír Ahora me haces llorar Todo vas a pagar Llorarás tu dolor Ahora me haces sonrír Ahora me haces llorar Ahora me haces llorar Todo vas a pagar Y ahora harás tu dolor Y ahora harás tu dolor Con más sabor Música Grabando Grabando para estudios Cantamos récord Música Es la voz que canta Todo el Perú Muñequita Billy Y los maravillosos del escenario Música Cuando me vayas de aquí Vas a llorar Tú no supiste valorar Mi cariño Te quedarás solito Te quedarás solito No ganas que vuelva Tarde será y estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solito No ganas que vuelva Tarde será y estaré En brazos de otro cariño Música Vas a llorar por mi amor 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 ¡Vuela chiquita! ¡Vuela! ¡Vuela chiquita! ¡Vuela! ¡Vuela chiquita! ¡Vuela! ¡Y seguimos adelante! ¡Jason! ¡Vuela chiquita! ¡Vuela chiquita! No ganas que vuelva, tarde será y estaré en razón de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vales la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdones Recordarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdones Recordarás que mi amor Si vale la pena Primeros Y docemos ¡Echa! ¡Echa! Y con mucho cariño Para mis fans En toda Bolivia Madre ¿Por qué te he puesto? ¿Cuánto más te necesitaba? Dios mío ¿Por qué te lo llevaste? ¡Nació para triunfar en esta vida! ¡Muñequita! Y los maravillosos del escenario Hoy de Jaime Madrecita linda Como yo te extraño Como yo te extraño Mamita Mamita ¿Cómo te extraño? Desde el momento en que partiste Yo nunca te olvidaré Madre Madre Si tan linda como yo te extraño, desde que te fuiste yo no te olvidaré Siempre mamita voy a pedirte que tú me cuides de donde estés Porque Dios mío, te la llevaste, dejándome sola, triste y llorando Y con estas melodías queremos llegar a todos los corazones de las mamitas lindas De Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú Voy a rezar por ti, para que tú me ayudes, de los golpes de la vida, que siempre pasará Voy a rezar por ti, para que tú me ayudes, de los golpes de la vida, que siempre pasará Grabando para estudios, cantando recorres ¡Judia Camerú! ¡Esta vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Esta vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Bríndanos! ¡Y gocemos! ¡Mamita linda! ¡Así! ¡Que sigan bailando, que sigan gozando! ¡Ja, ja! Una vueltita moviene a la cintura Otra vueltita moviene a la cadera Una vueltita moviene a la cintura Con la humildad de siempre Seguimos avanzando ¡Es la dulce voz angelical! ¡Y aquí está! ¡Muñequita! ¡Mili! Y el barco musical ¡Maravillosos del escenario! Una vueltita sensual Una vueltita sensual Otra vueltita sensual Una vueltita sensual ¡Así, así, 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 así No eres culpable de lo que pasa Cuando uno toma todo lo mismo Con alegría solo tristeza Oiga señora traiga cerveza Quiero brindar junto a mis amigas Oiga señora traiga cerveza Quiero brindar junto a mis amigas Para mis lindos padres Jaime Quiste María Luz Ucapuca Gendamo Records Cuyaca Perú Así, así Que sigan bailando, que sigan gozando Y las palmas arriba, las manos arriba, las palmas arriba Bailando, bailando, bailando Eso sí No sé por qué no me abandonaste Y tus padres me han despreciado Tragos amargos voy consumiendo Así mi vida voy acabando Y por maldito porque te busco No eres culpable de lo que pasa Cuando uno toma todo lo mismo Con alegría solo tristeza Oiga señora traiga cerveza Quiero brindar junto a mis amigas Oiga señora traiga cerveza Quiero brindar junto a mis amigas Quiero brindar junto a mis amigas Cervecita mía Consuela mi soledad No sé dolor y algo quiero No sé por qué esto me pasa Cervecita mía Consuela mi soledad Y con cariño para Marcos Álvarez M.I.S. Producciones Arinca Chile Así, así, así Qué bonito Qué bonito Quién es este crudo De Oliver Jaime ¡Vamos maravillosos al escenario! Gracias por ver el video.